Sí, estamos con nuestra tradicional bicicleteada, paseo ciclístico, y después de dos años estamos volviendo a hacer. Bueno, voy a emocionar a los tipos de gente por dar este paseo, ¿cómo va a ser el recorrido también? Sí, es un recorrido que hacemos siempre en la granja de Yatayté, nos vamos por Camino de Tierra, con el soporte, por supuesto, de los profesores de educación física, bomberos, los agentes de tránsito, y también Johnny Lesque, que nos está acompañando. Un ciclista referente también. Un ciclista referente, justamente. Y con esto incentivar un poco también el deporte, y que los chicos se distraigan, es un paseo de socialización prácticamente entre todos los grados y cursos. Sí, están, alistaron todo en esta semana, incluso algunos hicieron reconocimiento del lugar, y bueno, esperemos que sea un día, bueno, la verdad, nos tocó un día maravilloso y esperamos disfrutar. Bueno, ¿cómo se prepararon para este retorno, esta actividad, nuevamente luego de los años que es difícil, ¿verdad, movilizarse? ¿Y cómo fue esa mañana? Sí, pues, ya hace más o menos tres semanas se estuvo informando de que se va a hacer esto, esto ya está luego en la agenda del año, ¿verdad? Pero todos ellos, no todos tienen sus biciclos, y ahora pusieron en orden, algunos incluso prestaron, ¿verdad?, para poder participar, por el entusiasmo que esto genera. Bueno, ¿cuántos son los alumnos que aproximadamente van a dar este paseo el día de hoy? Y ahora más o menos van a 50 chicos. ¿Es reducido para que se nos va a dar un año? Sí, sí, siempre llevamos 100, 80, pero es un renacer, ¿verdad?, o sea que empezamos ahora, son nuevos chicos incluso para la secundaria, y van a conocer a partir de este año. Claro, ¿desde hace cuántos años que viene realizando esta actividad también, esta referencia que tenemos en el colectivo? Y prácticamente desde el 2011 estamos haciendo. ¿Desde ese año se lo está en el colectivo? Sí, sí, y siempre ininterrumpidamente, solamente por la pandemia es que no tuvimos esta oportunidad. Sí, 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 sí.